Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por invitarme al WordCamp. Para mí es un gusto nuevamente estar compartiendo con la comunidad de Wordpress una presentación. Mi nombre es Keylor Mendoza, algunos ya me conocen, para los que no, mucho gusto. El propósito de la presentación de hoy es un poco hablarles de lo que ha sido mi experiencia trabajando en plugins con Wordpress y he querido nombrar mi experiencia From Zero to Hero, porque es un concepto que se veía mucho antes en YouTube, siempre From Zero to Hero, un video dos minutos, tres minutos. Entonces, en un resumen les voy a contar un poco mi historia, lo que ha sido. Entonces, From Zero to Hero. Entonces, sin más, les comento que mis inicios, en mis inicios, allá por el 2013, yo no conocía nada de Wordpress, nada, absolutamente nada, e incluso en lo que era el área web conocía muy poco. Entonces, recuerdo que mi primer trabajo me dieron un proyecto, un Booking Engine, pero dijo yo, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no sabía, yo escuchaba el término plugins y para mí era seguramente algo exagerado, digo yo, algo que seguramente nunca voy a poder hacer. Entonces, lo hice como un tema, una reingeniería de un tema y, de hecho, ya con el tiempo llegué a pensar que evidentemente era mucho más fácil hacerlo con un plugin. Entonces, mis inicios fueron esos. Hice un tema con un Booking Engine, quedó funcional. Entonces, la gente dice lo que funciona, se deja así. Siempre, siempre hay que mejorar y capturar qué se puede mejorar para los siguientes proyectos. Y eso es lo que mi experiencia me ha dado, que he ido capturando y mejorando con el tiempo. Recuerdo que parte también de mis primeros plugins fueron un famoso hola mundo prácticamente, donde lo que ponía eran shortcuts de WordPress. Y esas eran mis primeras funcionalidades. Me llenaba de emoción saber que ya estaba haciendo un plugin. Y me podía, digo, ahí fue donde yo dije, voy a hacer mejores plugins cada día más. Entonces, ahora les voy a hablar un poquito, un resumen de lo que son plugins en WordPress. ¿Qué es un plugin? Un plugin se define como un segmento de código construido para ejecutar una funcionalidad específica. Esa es como la teoría. Ya hablándolo un poco en palabras más sencillas, lo que vamos a hacer con un plugin es encapsular alguna funcionalidad. Que se yo, hablemos de un texto administrable, hablemos de un formulario, una galería de fotos, muchas funcionalidades. Un plugin tiene funciones ilimitadas. Podemos hacer lo que queramos dentro de un plugin. Y tampoco desarrollar un plugin requiere conocimientos demasiado avanzados. Simplemente WordPress nos da la facilidad de hacer un plugin con estos dos pasos. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, en la carpeta de plugins de WordPress, uno crea una carpeta con el nombre que uno quiera. Y estos son los dos archivos necesarios. El primero, el index.php, es opcional, pero ahorita les voy a hablar sobre ese. Y el otro sí es requerido. Por lo general, es el nombre del archivo, el nombre del plugin, perdón, con la extensión .php. Y lo que se ve ahí en la captura es el encabezado que WordPress requiere para que se pueda crear el plugin de manera exitosa. ¿Qué lleva ese encabezado? Lleva lo que es el nombre del plugin, la URL del plugin, la descripción, la versión, el número de versión, que ese es el que va cambiando conforme uno vaya librando nuevas actualizaciones del mismo. La versión mínima que requiere. Esto es como un dato adicional u opcional que se puede agregar. Y la versión hasta la cual se ha testeado, que este sí es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre debemos tener los plugins actualizados y compatibles con las últimas versiones de WordPress. Si no, WordPress nos va a marcar los plugins como que no han sido testeados. Y eso es una buena práctica que, a mi parecer, hace WordPress, porque así, cuando uno está haciendo instalación de plugins en un sitio, nos da certeza que ese plugin tiene un buen mantenimiento, un buen soporte y que ha sido probado con las versiones más recientes de WordPress. El otro archivo, index.php, es importante porque nos va a dar seguridad. Es por seguridad, prácticamente. Al agregar este archivo index.php, lo que hace, lo que puede poner un comentario. Por lo general, los plugins de WordPress agregan un comentario que dice Silence is Gold. Los míos yo le agrego pura vida. Entonces, es simplemente un archivo vacío que lo que nos va a prevenir es de que se pueda ingresar a ver el directorio de archivos de esa carpeta. Entonces, es más que todo por seguridad. Las estructuras de un plugin. El plugin, como mencioné antes, no requiere un conocimiento avanzado, tampoco requiere una estructura avanzada, como se ve en otros desarrollos. Por ejemplo, el modelo vista control. Aquí no. Aquí pueden ser desde estructuras personalizadas, un simple archivo .php, un simple archivo JavaScript, lo que sea. Incluso se pueden hacer estructuras más elaboradas o lo que se llaman boilerplates, que recientemente descubrí, bueno, hace un tiempo descubrí que la línea de comandos de WordPress nos permite generar un boilerplate o un scaffold también, que se le llama. Entonces, cuando uno por medio de la línea de comandos genera, digita los comandos necesarios para generar una base de un plugin, él ahí lo va a ir guiando para crear el nombre, le pide el nombre, la versión, hasta cuál soporta, hasta cuál ha sido revisada la compatibilidad y nos genera el archivo que vimos anteriormente, el encabezado. Y es mucho, mucho más fácil. Sin embargo, o como es en mi caso, yo ya tengo una estructura predefinida. Entonces, cuando ocupo hacer uno, simplemente copio, pego o extiendo el que ya tengo y uso mi estructura personalizada. Los plugins pueden ser extensiones de otros plugins padres, de funcionalidades de otros plugins, así como pueden ser plugins originales. De mi lado, yo tengo de los dos tipos. Yo tengo, he hecho plugins originales con solicitudes específicas de clientes, llámese una galería, otras cosas, así como también he hecho extensiones de otros plugins. Uno muy conocido es WooCommerce. WooCommerce es un plugin de comercio electrónico, pero nos da la facilidad de extender su core, su núcleo, para hacer plugins que sean compatibles con el core de WooCommerce. Llámese pasarelas de pago, llámese métodos de envío, entre otras cosas. Y de ahí es donde les voy a mencionar lo que son tipos de plugins, porque también un plugin no me limita a que sea de un tipo específico, nada. Es ilimitada las opciones que nos da un plugin y como les mencionaba antes, y un caso muy, un ejemplo muy claro es WooCommerce, porque nos permite hacer plugins de pasarelas de pago, plugins de métodos de envío, este, el comercio electrónico que es WooCommerce como tal, es un plugin que es compatible con WordPress. Entonces, ya como tal, ahí vemos un gran ejemplo, WooCommerce como plugin, pero también nos permite extenderlo. También hay otros plugins muy conocidos, como de formularios, por ejemplo, y también galerías, hay infinidad de plugins. Y ahí es donde entonces entran los plugins que están en WordPress.org, o el repositorio de plugins de WordPress. Ahí es donde entonces cualquier desarrollador, tampoco necesita estar inscrito en la NASA para subir un plugin, afortunadamente, cualquier desarrollador puede crear una cuenta, crearse un proyecto y subir un plugin. ¿Qué necesita? Simplemente una estructura bien organizada, un plugin que sea bien leíble, para que entonces se envía una revisión, se envíase ese plugin a revisión, y una vez que sea aprobada, una revisión manual, una vez que sea aprobada, el plugin va a estar disponible en WordPress.org. Esos son los plugins que uno, cuando está haciendo una instalación, cuando busca desde el panel administrador de WordPress, agregar un plugin y hace una búsqueda, todos esos plugins que aparecen ahí, son los que se encuentran en WordPress.org. Como les dije antes, también uno puede subir sus plugins, pero es muy importante darle soporte. ¿Por qué? Porque uno sube una versión y como se dice popularmente, funciona en mi compu, pero puede que no funcione en demás dispositivos, bueno, en demás sitios web. Entonces, es muy importante estar siempre revisando las compatibilidades y revisarlo en pruebas, en múltiples instalaciones, con diferentes escenarios. Y lo que me refiero con revisar compatibilidades, por ejemplo, va de la mano con, por ejemplo, el core de WordPress. Siempre estar revisando que sea compatible con las últimas versiones del core de WordPress, que también sea compatible si estamos trabajando un add-on, que siempre debe ser compatible con el plugin padre. Llámese, retomando el ejemplo de WooCommerce, si estamos trabajando una pasarela de pago, siempre debemos estar de la mano trabajando con las actualizaciones que haga WooCommerce para revisar de que el plugin no pierda esa compatibilidad. Es muy importante siempre estar en esas revisiones. Otro dato muy importante también es que, y me ha pasado por experiencia, que uno debe trabajarlo en un enfoque general. ¿A qué me refiero? Cuando yo hago un plugin y le doy un mantenimiento y la revisión de compatibilidad, yo debo trabajarlo para que funcione en múltiples sitios. Debemos tener presente que esto no va a funcionar en un sitio. Si está en el repositorio WordPress, uno siempre tiene que apuntar a mucho. Y me pasó por experiencia que yo lo subí, tal vez con poco, pensando que tal vez no iba a tener un gran auge, y afortunadamente lo tuvo. Entonces, siempre, pero siempre eso no nos debe desviar del propósito inicial. No es de que nos van a pedir tal vez una compatibilidad con un plugin que es de pago. Y tal vez uno no lo pueda hacer. O tal vez sabemos que lo vamos a poner a trabajar para ese que nos están pidiendo, pero nos va a quebrar para otro. Entonces, debemos tener eso muy en cuenta. Debemos trabajarlo en un enfoque general y no para sitios específicos. Ya para sitios específicos, ya sería tal vez contactar a esa persona, a ese cliente, y darle una asesoría por separado, pero no algo que nos vaya a afectar en algo para los demás sitios que tengan esa instalación. Ahora bien, ya les hablé un poco de lo que es los plugins, un repaso general. Ahora sí, les voy a explicar un poco lo que ha sido mi experiencia. Ahora sí, From Zero to Hero. Como dije al inicio, simplemente me gustó la frase, From Zero to Hero, porque la veía mucho antes en videos. No es que me considero ahorita un héroe, un gurú de los plugins. Simplemente me gustó la frase. Siempre, siempre se está aprendiendo. Así que me considero que estoy en ese proceso. Siempre sigo aprendiendo. Ahora sí, mi experiencia. A lo largo de ya casi nueve años de estar trabajando en el área de desarrollo, me he encontrado con muchos proyectos, muchos proyectos que han sido desafiantes. Al inicio, el simple hecho de decir, voy a hacer un plugin, era un desafío para mí. Ahora, esa experiencia que he ganado con el tiempo me da a que de una vez estoy recibiendo un requerimiento, lo voy proyectando, hacerlo como un plugin. Ni siquiera como un tema. Por ejemplo, que me digan, hay que hacer un booking engine de un solo. Ah, lo voy a hacer en un plugin. Que es un tema custom que estoy trabajando. No importa, hago el tema, pero la funcionalidad del booking engine la hago en un plugin. Porque el plugin me va a permitir, si después tengo problemas con el tema, o si el cliente quiere cambiar el tema, ya esto me va a limitar si yo lo trabaja en un tema. El plugin me va a dar la facilidad de portabilidad. Voy a aportar, voy a hacer portátil esa funcionalidad del booking engine para que funcione en múltiples plugins, aunque sea para un, en múltiples temas, aunque sea para el mismo cliente. Pero ya me pasó un caso, entonces dijo, no, ahora mejor trabajarlo así. Y eso es lo que se gana con la experiencia. El poder prevenir, que si ya me pasó, prevenirlo a proyectos a futuro. Esa misma experiencia me ha hecho desarrollador de plugins o extensiones, tanto para WordPress como para WooCommerce. El core de WooCommerce es algo que he trabajado ya desde hace mucho tiempo atrás y es algo que lo extiendo bastante en múltiples integraciones. He trabajado varias pasarelas de pago, varios métodos de envío, principalmente para el área aquí de Costa Rica. Entonces, es muy importante siempre estar con eso. Hacerlos local, pero también pensar globalmente. Y eso me pasó también con dos de mis plugins que tengo en el repositorio WordPress, que son el WC Pickup Store y WC Provincia Cantón Distrito. Este último refleja muy bien lo que era mi pensar local en su momento. ¿Por qué? Aquí en Costa Rica llamamos a la distribución geográfica provincia, cantones y distritos. En muchos lugares puede ser estado, ciudad, etc. Entonces, hice un plugin que fuera compatible con WooCommerce para que en el checkout nos ayudara a buscar esa, a que fuera más fácil buscar un código de área, un cantón, un distrito en el flujo del checkout. Personalmente, aunque sea de Costa Rica, aunque sea de Guanacaste, yo no conozco los códigos de área de mi zona, ni siquiera los cantones o distritos. Entonces, lo vi como, fue como un proyecto solicitado inicialmente para un cliente, pero vi que era una necesidad. Y entonces decidí liberarlo en WordPress.org, pero lo liberé de manera local, digo yo, para que funcione en Costa Rica. Afortunadamente, me complace comentar que el plugin me ha abierto muchas puertas, muchos contactos, mucha gente me ha felicitado, me ha pedido ayuda, y yo, gustoso, les he dado esa ayuda. Y entonces vi también la necesidad de que no era solo en Costa Rica. Entonces, ¿qué pasó? Lo extendí, lo abrí a que fuera compatible ya con múltiples países. ¿Y qué pasa? Ese plugin ahorita está funcional, o por lo menos que me han pedido ayuda de soporte, en países como Ecuador, Guatemala, y también en Lituania, me parece. Sí, un país de esos lados. Para mí fue, wow, fue muy impactante, porque ver hasta dónde ha llegado ese plugin, que era primero para Costa Rica, y ya ha llegado a muchas partes, es impresionante. El otro plugin, WCP Cap Store, es una opción de envío, que también vi la necesidad. Si una persona quiere recoger su producto en una tienda específica, pues que entonces WooCommerce me diera esa facilidad. Ese plugin nació como una necesidad porque las opciones que había en su momento eran más de lo que se quería, o tal vez no me daba lo que se quería en ese momento. Entonces, lo desarrollé, lo liberé. Pero no es solo liberarlo, es también darle ese seguimiento. Este sí fue pensado un poquito a que fuera, que se podía usar en muchas partes del mundo, y así ha sido, afortunadamente. He recibido opciones de soporte, solicitudes de soporte de muchas partes, y eso es muy gratificante. Los invito, si quieren saber un poco más sobre estos plugins, hace un tiempo hice una meetup al respecto, hablando de esos dos plugins. Lo pueden encontrar ahí en wordpress.tv. Ahí está, se ve de esa manera, de esa fotillo. Entonces, los invito a que puedan ver un poco más de mis plugins en ese video. Como mencioné antes, subir un plugin, o tener un plugin en el repositorio WordPress, es muy, muy, es una responsabilidad grande. No es solo lo subo y ya. Ahí lo dejo, lo abandono, ¿no? Siempre requiere mucho sacrificio, requiere mucho tiempo de trabajo, tanto en desarrollos, cuando nos piden soporte, pero al final, como les mencioné antes, es gratificante ver las puertas que abre, las conexiones que abre, no solo local. Me ha abierto conexiones globalmente. Y eso para mí es súper emocionante. También, por medio de las vías de contacto que yo he dado, tanto por medio de los plugins o por otros medios, he tenido soportes externos. Y es parte de lo que, como les mencionaba anteriormente, uno tiene que hacer soportes generales del plugin. Una compatibilidad que yo sé que me va a afectar, tal vez, con el core de WordPress, o con el core de WooCommerce, dado que ambos son addons de WooCommerce. Pero cuando me dicen, es que mi plugin no es compatible con X plugin, yo les puedo decir, es que no está hecho para que sea compatible con ese. Yo le puedo hacer una compatibilidad, hacer un addon distinto. Y eso me ha abierto conexiones laborales internacionales también, porque he dado soporte a personas en Chipre, en Brasil. Es muy emocionante. En Francia, el plugin ha sido traducido a múltiples idiomas, y de manera oficial, tiene tres idiomas. Bueno, el español, inglés, y el otro no me acuerdo ahorita, pero de manera oficial, también en el repositorio WordPress, tiene tres traducciones oficiales, y no oficiales también, que me han facilitado, y que yo puse a disposición en el plugin. Como mencionaba antes, la traducción a francés, fue también súper emocionante, cuando me contactó una persona, y me dice, el plugin me gustó, y lo traduje, si gusta lo puede ofrecer. Y claro, ahí está disponible también para el público francés. Y les digo, muchas, muchas soportes he dado al respecto, pero siempre de la mano, pensar de que los problemas, los soportes, deben ser de manera general, errores generales, problemas generales, compatibilidad generales, incompatibilidad generales. Ya cuando son cosas más específicas, pues, lo ideal es contactar entonces a la persona, darle un seguimiento, porque también eso habla muy bien de lo que es, va a hablar muy bien de lo que es el plugin, y lo que es el desarrollador, lo pienso yo. Y, y pues, es, es este, es muy buena una opción, también, de manera laboral, y profesionalmente. como mencionaba también en los casos anteriores, es los, el desarrollo de plugins, a mi experiencia, me ha permitido conectarme al mundo, dar soportes en muchas partes del mundo, y, y WordPress también, en la comunidad de WordPress, me ha permitido también expandir ese conocimiento, ya sean los, en los WordCamp, en los Meetup, que me gusta, me gusta colaborar, tal vez no, no tan frecuente como, como quisiera, porque no, no he podido, pero, pero sí, sí me gusta colaborar, pero también, este año, fue algo impactante, y, cuando me, me, me escriben, me escriben ofreciéndome una, una opción de, un partnership, una empresa, de Albania, me escribe, porque ellos, ellos se encargan de, hacer reviews de plugins, de escribir blogs, sobre, artículos sobre, sobre plugins, y en diferentes áreas, y me contactaron para, para hablar del plugin, WC Pickup Store, porque les había llamado la atención, entonces me ofrecieron una opción de, de partnership, y hablaron de mi plugin, lo pueden encontrar, WP Club, si, si gustan también, eso fue, pienso que, parte de, algo muy, muy emocionante, muy importante, ver el, el alcance que ha tenido, que, que ha tenido, este plugin, y, ver lo que empezó, un proyecto, como todos, un proyecto en pañales, que empezó, casi, aquí, global, poquito, y, ahora, hasta, andé alcanzado, ver las conexiones, las instalaciones, que tiene ese plugin, siempre me llenan de emoción, porque, ver todo ese trabajo, y, todas las, las puertas, que me ha abierto, tanto, de manera, local, como internacional, opciones de trabajo, siempre van a haber, siempre, y, yo lo veo así, los plugins, me han abierto, muchas puertas al respecto, que hay entonces, más allá, de lo que ha sido, mi experiencia, lo que entonces, yo les puedo, les puedo recomendar, mis consejos al respecto, ya, por, como se dice popularmente, por donde no pasar, entonces, actualmente, yo les puedo dar, dos, dos consejos, dos consejos generales, uno, va muy enfocado, en lo que son, buenas prácticas, buenas prácticas, de desarrollo, de un plugin, y que incluye, lo que son, buenas prácticas, yo les puedo mencionar, que, la estructura de código, es una muy buena práctica, uno puede, como les dije anteriormente, puede hacer, estructuras personalizadas, yo subo, subo archivos, pero si no los ordeno, no es que me va a afectar, el plugin, me va a afectar, la, la visualización, o la lectura, de eso, del plugin, de los archivos, documentar, documentar, personalmente, como desarrollador, a veces, es tedioso, o es, es aburrido, pero, es importante, también, no solo para, quien va a usar el plugin, sino hasta para uno, dado que, si uno, descontinúa, o tiene mucho tiempo, sin ver un código, y no está documentado, pues, va a tener que leerlo, para entenderlo, y esa es otra muy buena práctica, que, que les voy a mencionar, tabular siempre el código, tabular, y, y hacer, hacer lo que sea de lectura fácil, porque, pasa por uno, uno se encuentra un código, y, y lo primero que tiene que hacer, es leerlo, como desarrollador, pero, si el código, no está bien estructurado, no está tabulado, es tedioso, es tedioso, y tal vez, nos va a atrasar, en la comprensión, de la funcionalidad del plugin, entonces, es muy importante, siempre tabular, ya ahora, los editores de código, nos dan muchas facilidades, para hacer esas, esas tabulaciones, de todo, nos dan facilidades, también, otra, otra buena práctica, es, dejar nuestros, nuestros plugins, extendibles, a las, a las, bajo los parámetros, de WordPress, aquí, por ejemplo, entra muy, muy de la mano, el concepto, de actions y filters, no los abarque, porque es muy amplio, pero, en resumen, les puedo decir, que un action, y un filter, son hooks, lo que se llaman hooks, en WordPress, y el action, lo que nos va a permitir, es dejar, dejar abierta, la opción, de que se pueda extender, que se yo, yo dejo un action, para que, en la parte superior, de la vista, de mi plugin, agreguen un mensaje, y un filter, es para sobreescribir, entonces, que se yo, ese, yo puse un mensaje, pero tal vez, ese mensaje, yo lo puse, con una, con orientado, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, orientado, a verduleros, pero, si viene un carnicero, y dice, no, es que yo no quiero vender venduras, entonces, él puede usar ese filter, para cambiar ese mensaje, orientado a su área, carnicería, entonces, es muy importante, no siempre dejarlo, como se dice popularmente, con, con datos quemados, eso es, es muy mala práctica, siempre dejarlo, todo administrable, las configuraciones, los mensajes, pero a veces, si son muchos mensajes, pues no, no, no va a ser muy, una administración muy, fuera de control, entonces, ahí es donde entra, esto de los filters, que nos puede ayudar, para que entonces, un desarrollador, pueda extender ese plugin, y por medio de los filters, cambiar los mensajes, cambiar variables, etcétera, sin dejar de la mano, que nos vaya, dejarlo muy abierto, en cierta área, donde nos pueda quebrar el plugin, y otra muy buena práctica, y esto es un concepto, que si lo, lo traigo muy de la mano, desde que estuve, en la universidad, y es el, dry, don't repeat yourself, esto no aplica, no aplica solo al área, de código, aplica en general, a muchas áreas, lo veo yo, y en el área ahorita, de los plugins, por mencionarlo, no hay que repetirnos, siempre hay que optimizar tareas, siempre hay que optimizar código, una regla CSS, si son dos estilos muy similares, pues hacer una clase unificada, que entonces, podamos usar esa clase, en dos áreas, una sección de código, no escribirla dos veces, escribirla una vez, y extenderla, líneas de código, siempre hacer entonces, si veo dos líneas muy parecidas, hacer una función, que unifique ese código, pero siempre muy importante, ¿por qué? porque entonces, va a, a evitarnos que el código, sea muy extenso, los HTML, las plantillas, que todo sea súper extenso, y nos va entonces, igual, a mejorar la lectura, del mismo código, y bueno, ya para concluir, de nuevo, este ha sido un poco, de mi recorrido, lo que le quise, compartir con la comunidad, siempre de mi lado está, me gusta, lo que es compartir, y adquirir nuevo, nuevo conocimiento, y realmente, personalmente, siento que WordPress, y la comunidad de WordPress, es el lugar adecuado, para eso, así que, de antemano, o, les agradezco la atención, muchas gracias, y pura vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!